Bien, retornamos con la doctora Magdalino del grupo Rescatizas y Albergues Unidos. Vamos a seguir conversando con ella sobre esta labor tan grande que está haciendo con el tema de los albergues que ha unido y que cumplen una labor, la verdad, muy, muy grande en el tema de hacer esterilizaciones, de hacer actividades para que ellos mismos puedan solventar sus gastos. Esto es una gran obra, en realidad, que ella está haciendo de alguna manera, como estamos comentando hace rato, ¿no? Y yo creo, y casi estoy segura también, que no hay en otro país. Este es el primer grupo que está formando ella aquí en el Perú y lo cual me parece lo hable, ¿no? Lo hable y la verdad, te aplaudo, te aplaudo en la verdad, Magda. Magda, bienvenida nuevamente. Estamos de nuevo para seguir conversando al detalle de la actividad que va a hacer, que nos interesa bastante. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ahora es momento de apoyar a las rescatistas y albergues, quienes se han unido para organizar este gran evento Julio Colitas Patrias, que se desarrollará del viernes veintiuno al domingo veintitrés de julio en el Parque Juan Pablo II, al lado de Plaza San Miguel. Vamos a estar desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Va a haber activaciones, juegos, dinámicas, presentaciones, show, pero sobre todo van a estar las más de, si bien son más de cincuenta participantes, pero con stand, porque por diversos motivos no todas ponen sus stands, solo participan en las rifas gratuitas que se les entrega para que ellas lo vendan y puedan obtener recursos y fondos para continuar con su labor. Con stand, es un promedio de treinta rescatistas que van a estar allí, que cuentan con ustedes, que los esperan, y sobre todo esperanzadas en poder recaudar y poder seguir, sobre todo manteniendo a sus rescatados y poder continuar, porque lamentablemente este año, económicamente es un año muy duro, las chicas las esperan, las rescatistas esperanzadas en ustedes, ellas están allí en vivo y en directo, para que conozcan su labor, para que las conozcan, para que tengan empatía con ellas y su labor, y puedan donarles o comprarles sus rifas, o bueno, todo es bienvenido, si tienen platos, camas, sede segunda, no hay ningún problema, las chicas con los brazos abiertos las esperan. Excelente, Magda. Magda, dime, parte de estos albergues que están participando, digamos que esto va a ser como una feria, veámoslo de esa manera, donde va a haber de todo, ¿no? Dime, también, de repente va a haber si alguna quiere ir, alguna familia completa, porque yo te digo, porque acá, por ejemplo, en Trujillo hubo algo similar, tómbola y no sé qué cosa, pero vendían comida. Entonces, yo fui con mi hija y fui con una sobrina y nos fuimos a almorzar ahí, por ejemplo, que es una manera también de apoyarlos, ¿no? ¿Va a haber también eso? Efectivamente, las rescatistas van a ofrecer postres, comida, este, todo lo que ellas crean conveniente, gracias, de verdad, bueno, me había olvidado un agradecimiento muy especial a la comuna de San Miguel, al doctor Eduardo Oblez, quien nos abrió las puertas y nos da la oportunidad de poder estar en el parque, un parque muy importante en San Miguel, la verdad, he sido ingrata en no mencionarlo, pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor Bles, muchas gracias a la comuna de San Miguel, si todas las municipalidades fueran tan abiertas, tan pet lovers y con tanto sentimiento animalista, el mundo sería distinto, ¿no? Ha sido difícil encontrar una municipalidad amiga, pero hemos conseguido un parque y agradecidos con San Miguel. Y bueno, volviendo, sí, van a haber este patio de comidas, no solo eso, van a haber muchas atracciones, va a estar el señor Michiguasti. ¡Ay, excelente idea! Sí, el sábado va a estar, van a haber concursos, el domingo, el sábado hay desfile patrio de conejitos, pasarela de conejitos, pasarela patria de conejitos. Sí, porque los conejitos también se hacen presente. Son detalles que no lo puedes decir en la hoja, no lo puedes, pero aquí está abierto el canal para que nos pueda dar todos esos detalles y la gente pueda, pues, bueno, si no quiere ir a esto, pero voy a ver los conejos o voy a conocer al señor Michiguasti, que ahorita es un boom, está de moda, ayuda a los animales, de verdad que yo lo felicito porque a Diego lo conozco también, hemos conversado muchas veces, y Diego es una bella persona que está sacando a los animalitos más abandonados de los lugares que menos nos imaginamos los encuentre. Y ahorita está sacando al BES, BES, ¿no? Al BES, Michi, creo que es. Tiene un don, tiene un don realmente. Y bueno, a ver, el viernes va a haber desfile patrio de todas las mascotas en adopción. Tengan presente que la sección adopciones es muy importante. Yo sí creo que adoptar es un acto, el acto más puro de amor. Van a haber muchas mascotitas de todas las edades, cachorros, meninos, adultos. ¿Y por qué no un hacianito? ¿Por qué no adoptar? Yo tengo un perrito de 14 años, Sansón. Es un viejito lindo que llegó, que hace poco, acá a mi vida, ahora ha llegado hace tres meses nada más, y las puertas abiertas, aquí lo tengo, el hecho de que sea un adulto mayor, también el perrito, no, no, no le quita absolutamente nada de bello. ¿Por qué no adoptar a un mayorcito, no? Van a ver, va a haber el desfile patrio de las mascotas que están en adopción. También va a haber bailando con tu mascota, que van a participar, además de todos los asistentes con sus mascotas, también las mascotas en adopción. El viernes va a haber presentaciones artísticas, el sábado es el, como le comenté, la pasarela patria de conejos. Creo que es el principal, la principal atracción va a haber también cantos, shows, este, si no me equivoco, va a haber este show de, se va a convocar a las personas que quieran cantar aficionadamente para que puedan estar allí. Van a haber este, concursos, sorteos gratuitos entre los asistentes, y el domingo va a ser este, el, el concurso de disfraces canino y de perritos, canino y de gatitos. Y sobre todo la gran rifa, porque las rescatistas están, hemos logrado, gracias a muchas empresas peruanas, formar una rifa muy interesante, agradecida con, con el señor Gastón Acurio, que es un, un amor de persona, y nos ha donado vales para, para la rifa, eh, tenemos de muchas empresas, eh, sí, a Osquico, muy amable, que nos ha donado su canasta. Bien, qué bueno que se estén sumando muchos, qué lindo, y personajes conocidos. Hemos armado packs de premios, eh, cabas de Pachacamá, brujas de Cayango, este, Nicopex, y sobre todo Dog Travel, que es nuestro oficiador, eh, son empresas, eh, peruanas de corazón, de sentimiento animalista. Son muchas, muchas. Y como siempre les digo, cuando les escribo a las empresas, me dicen, pero, eh, capaz no, no tengo un moto. No. Eh, desde lo más pequeño, es bien recibido, porque entra como combo a la rifa, y se forman bonitos, este, bonitos premios muy atractivos, y a las chicas se les da las rifas gratuitas para que ellas las vendan, y así puedan obtener fondos. El cien por ciento de las ventas es para ellos. Nosotros no les pedimos absolutamente nada, eh, como organizadores, y nosotros somos los que asumimos. todo lo que es a nivel del costo de, de lo que conlleva la feria y la rifa. Excelente, excelente. Mira, ya estoy viendo todo lo que me dices, ya, esto es mejor que una teletón. De verdad, porque va a haber de todo, de todo. La teletón es solamente para unos pocos, ¿no? Para mí, mis amigos, en cambio, aquí no son, no son pocos, son más de cincuenta albergues y rescatistas participantes. Y de verdad, es más que, justo iría a hablar con unas amigas también, colegas. Yo les decía, no, esta feria no es tan comercial porque no tenemos los medios para difundirlo en masa, ¿no? Todo es dinero, lamentablemente, y no hay los fondos. Y, y además, porque el objetivo es más benéfico, es más, es más social, ¿no? Pero le digo, pero lamentablemente, pues yo que no daría, pues por contar con, con las publicidades de, de otros tipos de eventos, ¿no? Pero, ahí yo confío que, este, nos va a ir todo bien y que las chicas, vamos a tener una linda jornada, sobre todo de unión entre la sociedad y el movimiento animalista. Y lo más importante, yo deseo que vayan a adoptar, vayan y adopten a, a muchos peluditos, una adopción responsable, definitivamente, miren, acá está mi Lulú, estamos en mi, Lulú, ¿dónde estás, Lulú? Ahí está, la Lulú. La Lulú también, la rescaté, ella, ella vive conmigo, no le gustan los gatos, no vive en, en la gatera, ella vive conmigo. Y, adoptemos responsablemente, con, con amor, adoptemos, y formemos, hagamos parte de nuestra familia, a, a, a estos animalitos que, que son también seres sintientes y que Dios los ha creado, este, para que vengan a, también a recibir amor, ¿no? Ellos son, eh, parte de, de la vida, y merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro amor. Les invito a todos, a Julio Colitas Patrias, del viernes veintiuno, al domingo veintitrés de julio, en el parque Juan Pablo II, al lado, de Plaza San Miguel. Bueno, la verdad, Magda, he escuchado tantas cosas, que me gustaría estar ahí, pero, el grupo, también se va a hacer presente, de animales y mascotas del mundo, va a ir, el, bueno, el director del canal, va a estar ahí presente, con su familia, apoyando, claro, almorzando, y, y de alguna manera, eh, aportando con un granito, de arena, ¿no? Porque siempre es bueno, este, apoyar, bueno, no puedo tener, yo rescatar, pero al menos, eh, yendo a almorzar, yendo a comer unos postres, yendo, o sea, ayudamos, ayudamos de todas maneras, así que ahí vamos a estar presente, de todas maneras, seguro que lo vas a conocer, y se va a presentar personalmente ahí, así que vamos a hacer eso, y, y bueno, de verdad, agradecerte enormemente, este, Magda, eh, estoy viendo que es una organización, muy bien hecha, o sea, el hecho que tengas, a auspicios de grandes personajes, que están apoyándote, el hecho que va a haber hasta acá andantes, va a haber este desfile, es canino, es desfile de conejos, va a estar el señor Michi Guasi, que todo el mundo lo quiere conocer, yo sé que esto va a ser un éxito, estoy segura que va a ser un éxito para todos, para todos en realidad los que van a asistir, y los que van a, los que, los albergues, pero los que van a asistir, a colaborar, de hecho van a salir gratificados, porque van a comer, van a venir shows, sin pagar nada, simplemente van a comer su alimento, ¿no? pero, o comprar algo, pero ya con eso se están beneficiando en muchas cosas, que van a poder ver dentro de esta feria tan grande, y tan bien organizada, que bueno, este, Magda, te felicito, en realidad, eso está, me encantaría, por ejemplo, que acá en Trujillo se organice algo así, no hay, yo como te digo, la vez pasada fui, vi una tómbula, que era pequeña, no vendían comida, pero creo que eran cuatro albergues, no había más, pero de verdad, organizar a tantos albergues, para que puedan hacer este tipo de eventos, espectacular, espectacular, de verdad, pero aparte de eso, también me dijiste, me comentabas, Magda, que tú también haces otros eventos, ¿no? me parece para Navidad, también creo que organizas, también unos eventos, con estos albergues, de hecho, ¿no? unidos. Solamente realizamos dos eventos al año, a mitad de año, y a fin de año, el siguiente evento va a ser Navidad Peluda, definitivamente, ¿no? Pero sí, tengo la esperanza, de todavía hacer dos campañas más de esterilización, en septiembre, y si Dios lo permite, en noviembre, ¿no? Este, porque la esterilización es muy importante, ojalá que se pueda concretar, pero a nivel de feria, de aquí ya, como no, es bien complejo, con toda la coordinación, pero lo más difícil es conseguir un parque, como yo no estoy en el movimiento animalista, realmente, pues, este, les comento, como siempre, pues, no, yo no vivo del animalismo, yo no soy abogada animalista, este, ni siquiera soy rescatista, yo me considero una simple persona, que ama a los animales, y que, eh, dedica parte de su tiempo, a ayudar de esta forma, ¿no? Pero, no tengo los contactos, que, que capaz, alguien más podría, alguien sí, pues, metido en el mundo animalista, entonces, por eso yo a las chicas, no les puedo ofrecer más, eh, sobre todo, por este tema, de, de conseguir parque, y, el segundo es porque yo también trabajo, eh, veo a mis padres, veo a mis hijos peludos, entonces, me es muy difícil, eh, abocar todo mi tiempo, pues, ¿no? Por más que yo quisiera, al movimiento animalista. Claro, tú dices que no eres rescatista, no vive del animalismo, claro que no, pero ¿sabes qué? Acá hay un detalle más que haces tú por ello. Entonces, algo mejor que un rescatista posiblemente, ¿sabes por qué? Porque te has tomado el trabajo, de unirlos a todos, a más de cincuenta albergues, y con ellos realizar este tipo de eventos. Uno solo no puede hacer las cosas, pero unidos pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, el tema de esterilización masiva, llegan a lugares, que he visto que no llega a cualquier, cualquier albergue, digamos, pero tú, con ayuda de todo este equipo, de estas personas, lo haces. O sea, es una maravilla lo que estás haciendo. Y, ¿sabes qué es lo más que, eh, que, que sí, con orgullo lo digo, yo no he hecho ninguna actividad económica para solventar estos, y te soy sincera, eh, no he puesto de excusa, hago una teletón para esterilizar, no. Eh, he tocado puertas de personas, ya, como ya llevo, como le digo, desde el dos mil quince, conocen, pues, mi reputación. Hay muchas personas que, que, que siguen la página de Restatistas y albergues unidos, pero realmente les invito a seguir la página de Restatistas y albergues unidos, y la página de Facebook también, de Julio Colitas Patrias. Bueno, y, eh, al ver, pues, que, este, que iba a haber estas campañas, se expresían como donantes, y eso sí, sobre todo, es fascinado a mis amigos. Chicos, disculpen, eh, el, ochenta por ciento de las esterilizaciones han sido de mi círculo social, real de mis amistades. Les agradezco, eh, enormemente que me hayan apoyado como siempre, se pusieron la camiseta, y en cada esterilización he molestado a un grupo distinto, eh, tengo, solo palabras de, de agradecimiento, hacia, hacia ustedes, eh, son amigos anónimos, muchos, algunos me dan para una, otros me dan para diez, eh, eh, ha habido, este, hasta, empresas que se han sumado, no quiero dar nombres porque, pecaría, me olvidaría de alguien, y voy a pecar, eh, prefiero dar nombres, pero sí, que, que, que hacían la publicidad, de la, de las esterilizaciones, y, y lograban, que las personas sí, y me decían, mira, tantos amadrinamientos, o sea, ha sido muy lindo, unión muy lindo, sí, campañas muy pequeñas, muy austeras, porque, como te digo, no ha hecho una teletón, no ha hecho una feria, un evento, no, porque si lo hiciera, eh, yo creo que el resultado debería ser miles de esterilizaciones, porque ahorita yo voy casi, trescientos veinte, trescientos cinco, eh, tengo, me he puesto como, 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 ¿qué te digo? como, el ítem de llegar, como meta, de llegar a seiscientos, no, lo creo, pero ahí, este año, no lo creo, pero ahí, le voy, voy a lucharla, ¿no? Pero, me sorprende mucho, eh, que otras, que, en fin, ¿no? haya, haya, el año pasado, uno más, este, hubo un evento, no sé si sabes, que decía, para esterilizar mil, desconozco, si hubo alguna esterilización, realmente, porque, no volví a saber más de, de esa, de ese grupo, de esa propaganda, y es una pena que se utilice, pues, ¿no? a los, a las mascotas con, con estos fines que. Lamentablemente, este, Magda, eso existe, y creo que, no lo vamos a poder, sacar del medio, ¿no? Lo importante es seguir con nuestra labor, seguir ayudando, de manera transparente, y de verdad me alegra que tengas, a personas anónimas, que te están ayudando siempre, para este tipo de, de eventos de esterilización, ¿no? Que es de verdad, como tú dices, no hay nada como esterilizar un animal, y evitamos la reproducción, de tantos animales, en la calle, y maltrato, que viene acompañado, del, del abandono, ¿no? Qué bien, de verdad, me alegra bastante, que haya personas, que al margen, que recojan un animalito, no puedan hacerlo, pero sí colaboran, y eso es todavía gratificante, ¿no? Porque, yo sé que hay personas, personas que no pueden colaborar, pero al menos, no pueden recoger a un animal, pero al menos, con su ayuda económica, ayudan bastante, y eso está buenísimo, buenísimo. De verdad, Magda, ha sido un honor, haberte hecho la entrevista, vamos a terminar invitando nuevamente, la fecha exactamente, la dirección, ¿te parece? Para cerrar ya el programa, y despedirnos con ellos, ¿sí? Julio Colitas Patrias, los espera, del viernes 21, al domingo 23 de julio, en el parque Juan Pablo II, al lado de Plaza San Miguel, vayan, van a ver súper activaciones, muchos regalos, vayan con su peludo, con su familia, pero sobre todo, tengan presente que este es un evento solidario, en favor, y con la participación directa, de más de 50 rescatistas, activistas, animalistas, así que todos invitados a Julio Colitas Patrias. Bien, bien, bien Magda, así que ya saben, todos invitados a este gran evento, que va a haber de todo, vayan a almorzar con la familia, vayan a divertirse, vayan a ver desfiles de moda, de todo, va a haber de animalitos. Magda, muchas gracias, yo sé que este evento va a ser un éxito, porque ¿sabes qué? Lo haces de corazón, lo haces de corazón, y todos los que están participando, son personas que están en realidad, de manera muy transparente, ayudando a los animalitos también. Así que gracias, una vez más, y nos vemos en una próxima entrevista, para tu Navidad peluda, que también tenemos que hacerle, de alguna manera, el marketing, para que la gente se une, y se sume mucho a eso, ¿te parece? Listo, Magda, muchas gracias, un gusto haberte tenido, y a ver si nos despedimos, con tu, Julio Colitas Felices, no se olviden, Felices, Patrias 2023, del 21 al 23, chicos, los esperamos. De esta manera, nos despedimos, animales y mascotas del mundo, por Canal Universal TV. esos influencian, elablingismo, los esperamos,